Bueno, pues vamos a ver cómo customizar un set de batería con ZDrammer 2 en Ableton Live. Primero abrimos el programa y veréis que salta el ASIO. El ASIO es importante para quitarle la latencia. Es un programa gratuito, lo tenéis freeware en internet y lo único para arrancarle, opciones preferencias y en audio, seleccionamos ASIO, por defecto estará MM DirectX, seleccionamos ASIO, ASIO for all y os saltará este icono y a menos muestras, ¿vale? Cuanto menos muestras, menos latencia. Vale, lo primero de todo, solo vamos a necesitar para grabar una pista MIDI y una de audio, con lo cual las otras dos las vamos eliminando. Y ahora, importante, creo tener las dos versiones, la de ZDrammer y la de Ableton, o 32 o 64 bits. A mí me ha funcionado mejor en 32, con lo cual la pestañita de Plugins, ¿veis? Clips, MIDI, en la de Plugins, ZDrammer y arrastramos hasta la pista MIDI. Veréis que ahora salta ya un set preconfigurado, ¿vale? A vosotros saldría algo como esto. Este. Veis que tarda en cargar, tarda menos que el 1, ¿vale? Luego las animaciones, veis que se mueven los platos y demás, todo muy bonito. Bueno, lo primero de todo, ¿vale? Ya lo tenéis abierto. Yo suelo utilizar mejor este tipo de vista, ¿vale? Porque a la hora de añadir carpetas de música, bueno, ¿veis? Creo que es más cómodo visualmente. Arrastramos aquí a la pista de audio, ya lo tendríamos, ¿veis? Bueno, yo utilizo, ya os digo, Abelton, pero ProTool, Cubase, será más o menos igual. Bueno, seguimos. ZDrammer. Veis aquí la llave inglesa, picamos y lo primero es coger un kit como base. Yo cojo el Metal Machine, ¿vale? Porque tiene bastantes platos y bastantes cosas para configurar. Entonces, dependiendo de vuestra batería eléctrica, pues ponéis cuantos platos tengáis y lo que no vayáis a utilizar, pues le vamos dando a no. Yo, por ejemplo, este timbal no lo uso. El otro Bombo, pues tampoco utilizo uno. Cuanto más cosas quitéis, menos va a tardar luego en cargar. ¿De acuerdo? Yo uso cuatro timbales, la caja, Bombo, Charles y Ray y seis platos. Entonces, este no le uso. Todo lo que no uséis, ya os digo. Ah, no. Vamos quitando todo eso que no usamos. Veis, esta sería mi configuración. Vosotros ya podéis poner como más os guste. Antiguamente, solo podéis elegir, veis, del Metal Machine se os abría solamente, pues, dos timbales en otro kit tres en cada posición, dos, dependiendo. Aquí ya no, aquí cambia. Aquí podemos elegir de todas las expansiones, veis que yo tengo el moderno, el moderno vintage, Metal Machine, Metal, Pop Rock, Rock Solid y Rock. Cualquier expansión que tengáis podéis utilizarla. Yo con esas básicas de aquí creo que tengo más que de sobra. Ahora vamos a hacer el kit de batería, ¿vale? Entonces, la caja, si os gusta esta del Metal Machine, pues esta. Tenéis todas estas. Pero lo nuevo que tiene ahora el dos es que podéis poner la caja, por ejemplo, de otro kit, del kit de rock, por ejemplo. Esta mismo, pues esta mismo. Los timbales, pues los del Metal Machine no te gustan. ¿Te gustan más los del Metal? Pues cogemos el Big Crack, por ejemplo. Este le cambiamos al Metal también, Big Crack. Podéis elegir de cualquier kit. Y los bases, yo que sé, pues, por ponernos un ejemplo del Rock Solid. Pues este, 14 por 14 de Lusa. Metal Machine, pues pasamos al Rock Solid. Y el 16 por el 16. No pegaría mucho lo suyo es poner los timbales todos del mismo kit. Y los platos más de lo mismo, ¿vale? De acuerdo. Pues, por ejemplo, este del Mother. Este, por ejemplo, del Rock Solid. Lo podéis poner el que os dé la gana. Vais eligiendo entre todos los kits. Pues, este no tiene chinas, por ejemplo. Pues este, ese mismo. Y el Charles, pues como este solo tiene dos, pues imaginaos, el Metal, pues ese. Y ya tenéis el kit. Bueno, falta el bombo. Lo mismo. Ese mismo está bien, pero bien. Y ahora, los volúmenes veis que no coinciden. Ese Ray, por ejemplo, está muy bajito con respecto a los otros platos. O estos timbales con esa caja. También están muy abajo. Entonces, tenéis el mixer, pero claro, el problema del mixer es que si subes los platos, subes todos. Pues esto en el 2 también mejora. Porque tenéis aquí que podéis subirle el volumen. Pues vamos a subirle 5 dBs a los timbales. Esto ya lleva un poquito de trabajo. Veis que ya van más o menos compensados. Entonces vais compensando que algo queda muy alto, por ejemplo, en la caja. Pues se la bajáis, los dBs. Esto ya es trabajo para igualar volúmenes. ¿De acuerdo? Tenéis también Cencerro, Cabasa, además. Bueno, yo por ejemplo, cuando ya lo tengáis todo configurado, yo lo tengo. Podéis en la pestaña Menú, Proyecto, salvar el proyecto y además salvar como predefinido. Con lo cual, cuando abráis, ya directamente salta ese kit. Solo lo tenéis que hacer una vez. ¿Veis? Una vez que tengáis todo ya configurado, archivo, guardar set live, o guardar set live como, y lo guardáis en una carpeta. Y quedaría algo, no, vale. Quedaría algo como esto. Mi carpeta de Ableton, tengo uno por vistas separadas, otro estéreo y el del Z-Grammer 2. Una vez que lo habéis guardado, volvéis a abrir. Veréis que vuelve a arrancar el ASIO, importante para la latencia. Si veis aquí, Ableton 32 bits y el Z-Grammer 2 también de 32 bits. Porque la vez anterior instalé el 64 bits y a lo mejor por eso era por lo que no me dejaba arrancar el Z-Grammer 2 en el Ableton Live. Esperamos que cargue todo y ahora veréis como directamente saca mi kit predefinido. Veríamos, ya esto ha configurado a mi gusto. ¿Veis? El audio lo tengo bajado unos cuantos dBs para poder oír bien el Z-Grammer. Y si picamos aquí, veremos que ya ha cargado mi kit predefinido. Con todos los platos y los timbales regulados, que es lo que más tiempo lleva. Va todo a su volumen. Y nada, pues para grabar vuestras baterías, lo único, cogeríais una pista de audio. Entre las que tuvieseis, play alone o lo que fuese. Arrastráis a la pista de audio. Le dais a grabar. Y empezaríais a grabar con vuestra batería eléctrica. Y no tiene mucho más. Pues nada, con esto creo que suficiente para el tutorial. Espero que os sirva de ayuda.